Bueno, ya continuamos Yo, 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 esperate Yo Deje que lo viera ya primero No, no, yo, esperate, yo, hombre, el suave Vamos, 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 espera Esperate, hombre, yo Fernando, Fernando, aunque esté En lugares privados, no respeta Cierra ahí, yo Tranquilo, hombre, yo Tranquilo, hombre No, señor Ni ella la ha visto Ah, no, no la ha visto Imagínate Espérate que lo vea Que lo vea ella primero, mejor Esperate, yo Me voy a llamar a la hija Cristina ¿En la casa vamos a alguien? Mucho quiere llamar a la hija Cristina Mucho, ya Está descontrolando Sí, güey No, tío, no está descontrolando Es cierto que dijiste, papá Yo no Yo no ¿Tienes que tomar tu edición? Tienes que tomar tu edición ¿No lo van a abrir en casa? ¿Ah? ¿No lo van a abrir? No, en la casa mejor Estamos en la casa ¿Quieres ser relajado que hay en la casa? Si puede Adelante la gente va a estar ahí a los pies Ya lo hizo adentro Vamos a la casa Ahí en la casa se lo voy a enseñar Espérate en la casa Yo va Entendé hombre Usted es tan tío que quiere ver Si quiere ver ya su niñita Va a estar al mato Yo a donde vas? A preguntar si la muchacha no sabe Ahí no hay otra Él está loco la mente Ese yo va Yo creo que no lo van a ir Si fue Ni usted no lo ha visto Ni usted no lo ha visto No, no lo ha visto Hijo de Dios ¿Y Johan se fue para dentro tío? Si, está preguntando ¿Aquí no se mira nada? Ah, no A ver si está aquí ¿Quién se mira nada? La duda es que lo mata Johan Va que sí ¿Y Johan se fue para dentro tío? ¿Y Johan se fue para dentro tío? ¿Y Johan se fue para dentro tío? ¿Y Johan? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron Johan? ¿Qué le dijeron Johan? No me dijo nada No, porque eso ¿Y cómo se hizo? Eso a mí no me importa Miren qué hace usted me dijeron No, no No, no Eso no me incumbe ni tío Así fue Eso a mí no me incumbe Yo ya le dijeron la prueba Miren qué hacen El resultado está dentro Dígale a los muchachos que le digan ¿Qué le dijeron? ¿Cómo te va a decir Si ahí ya viene el papelito? ¿Ah? Vamos para acá No, me revolveré ¿Qué le dijeron? Vamos 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 ¿Vas a grabar? 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 La verdad es que yo no No sé nada hombre Dile que tú le dijeron ¿Qué le dijeron? Yo no sé nada Pero hay manos Si no me quiere decir Yo nada más Lo que yo le he dicho a ella Que Hay que tener un poco Ligado Si no quiere decir Si no sabe nada ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Si No le hay que esperar Llegar a la casa Te lo voy a enseñar también Calmadito Tranquilo Relajable Tranquil ¿Es cierto que no lo quieres el niño? Pero ¿A qué se refiere? No hombre No, así no No, no está diciendo que no lo quieres No, yo no estoy diciendo que no lo quieres ¿Cómo no lo va a querer si es de su sangre? ¿Cómo no lo va a querer si es de su sangre? ¿Cómo no lo va a querer si es de mi hijo? Ah ¿Para va a su padre? Si de vos querés pero no ahorita en este momento Pues sí, yo sí quiero pero no ahorita Yo hijo sí quiero ¿De Dios una vez está diciendo que no lo querés? Yo sí quiero a mi hijo ¿Cómo no lo voy a querer si es de su sangre? Sí ¿Qué pasó? ¿Los remodularon? Sí Sí Estoy viendo nomás un poche Está el mango Ah Bueno Este igual Mano ¿Por qué? ¿Saca el hombre? No En la casa mejor ¿En la casa hombre yo? Es que en la casa estamos tranquilos Y si salga lo que salga Vamos a estar todos tranquilos Y vamos a estar en la casa Ahí pues ya Si sale Si, si sale No pues ya Si es cierto Nada más hacer lo que haga Y yo que le dije Sí Y yo en temprano Le dije que fuera a hacer una prueba No quiso Y ayer empezó el pleito Y ahorita le estoy pidiendo que me diga la verdad Y ahorita no ¿Pero por qué va a hacer pleito? Una cosa que yo no le quiero decir Es como que yo voy a pelear Y le voy a preguntar algo Y dice no me diga Esa es bobada Que uno empieza a loquear O a hacer bulla Y a tirar las cosas Si yo va ¿Y por qué está pasando bien? Es mejor ver tiktok Andar ahí molestando en la calle Ay El hombre El que no sale de la calle Calma Todo relajado Digo Es que no Bájale bruma porque estamos grabando No estamos grabando Si Y guarda todo Y a ver como le vale todo Le habla 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 Le habla